bien a los 2.46 y ahí están los 2.35 como posible soporte por lo que me gustaría entrar probablemente en estos niveles, con un stop loss en los 2.47 yo quiero entrar corto en estos niveles si se genera por una debilidad latente, ya se arremio por mi posición anterior lo que yo quiero ver ahora es como llegaría a romper estos soportes para continuar bajista creo que puede continuar bajista bastante bien mira, ahí está por ahí tengo que ver otras emisoras al mismo tiempo como mencioné, no puedes permanecer simplemente enfocado a una emisora hay veces que hay que cambiar voy a cambiar rápidamente a DLTR voy a ver lo que sucede como es el spread y demás porque me interesa operarla en largo perdón, en corto DLTR se llama la emisora si, mira, en mi broken out me salen alrededor de 2, 4, 5, 6 niveles de profundidad de mercado lo que yo quiero ver aquí tenemos un spread de 10, 11 céntimos lo que yo quisiera ver es un nivel de resistencia importante al mismo tiempo y es por eso que en otro monitor tengo 2 level 2 lo que yo veo o trato de ver son los distintos distintas acciones de precio y veo cual me interesa más en este caso DECAR si te das cuenta ya rompió lo que era el nivel de 2,30 aquí está 2,32 había sido nuestro soporte anterior me interesa operar esta con menor size vamos a ver que sucede aquí si es la misma regresando a la misma hay que estar cambiando hay que ser un poco dinámicos quería ver lo que había sucedido en la anterior pero no me llama tanto la atención por el spread pero DECAR me llama mucho la atención lo que hay que ver ahora es el contexto que nos muestra tenemos por ahí soporte en 2,31 2,32 sigue siendo un soporte psicológico y a pesar de que lo habíamos visto en el level 2 el gráfico nos lo está mostrando también creo que de romperlo podría irse más abajo y estaríamos buscando niveles interesantes mira 2,32 es nivel importante tenemos ahí un demandante con 129 títulos he entrado en el pullback a 2,35 ¿por qué? porque me parece ya hemos visto resistencias mucho más marcadas del lado bueno del lado digamos de las resistencias hemos visto mucho más marcado niveles importantes del precio reaccionado por parte de soportes estamos más cerca del 2,32 del 2,31 que son el soporte bien marcado entre ligero para que por si hace el rebote quiero ver qué es lo que vuelve a suceder en el área de los 2,40 que fue donde marcó la resistencia anteriormente ahora a mí lo que me importa es ver la reacción en los 2,31 y 2,32 que es un nivel de soporte sumamente importante 2,30 está siendo un nivel de soporte también por ahí tenemos varios grandes demandantes que quieren operar esta emisora de momento se ve un poco más equilibrado hacia el lado alcista lo que quiero ver en estos momentos si quisiera llegar a agregar en la posición es que se revienten por lo menos los niveles de 2,32 el volumen ha decrecido bastante la cinta no tiene tanto ritmo bien ahí está el testeo de 2,33 2,30 mira toda esta área de los 2,33 a 2,30 es de suma importancia es una zona de valor lo habíamos mencionado en la otra sesión es una área en la cual se alcanza a ver interés por parte de demandantes y por qué te lo digo porque no es como o sea aquí no es de puede ser falso o no por qué porque son bastantes las personas o las órdenes límite interesadas en operar en estos niveles por lo que no son digamos órdenes falsas sino que hay interés verdadero entonces toda esa área es una área de valor si te das cuenta se han agregado en la demanda en la oferta perdón en el lado del ask tenemos un poco de desbalance en los 2,34 ahí está el 2,32 un gran demandante vamos a ver cómo reacciona la cinta empieza a correr un poco más empieza a inyectarse un poco más de volumen es evidente que la cinta si vemos este dinamismo quiere decir que se está inyectando volumen que hay gente interesada en hacer transacciones a estos precios por eso es que es un área de valor y se traduce como lo mencionamos la otra vez en que la cinta va a ser digamos el área de valor mira ya rompió los 2,32 ese sentimiento bearish ahora se viene un gran desafío romper los 2,30 que hay otro gran demandante pero se ha juntado un wall of sellers en el ask un wall of sellers muy importante está absorbiendo la orden de 2,30 parece orden iceberg ¿por qué? porque corrió la cinta está corriendo y sigue no desciende mucho el size en el 2,30 aquí nos podemos dar cuenta de un poco de manipulación ya se está rompiendo vamos a ver si lo llega a romper bien bien está roto testea mínimos en 2,27 seguimos viendo desafíos de soporte en 2,26 sin embargo la presencia el ritmo que me ha marcado la cinta es bearish lo ha roto yo me voy a quitar aquí media me quito media vamos a ver qué sucede y cómo voy a reconocer si debo seguir o no en la posición recordando el contexto hay que leer el level 2 el level 1 que es el que está arriba el que te va a marcar el mínimo el máximo el mínimo lo tenemos en 2,25 entonces estamos cercanos a mínimos lo que yo quiero ver evidentemente es una ruptura de ese nivel de 2,25 y lo que yo quiero ver también es un ritmo en la cinta de momento encontramos soporte ahora hay que ir delimitando resistencias viendo el level 2 2,30 es una resistencia importante para mí porque ahí me está marcando algo de exceso de oferta si te das cuenta tenemos tres grandes vendedores lo que yo quiero ver es el ritmo bajista y si rompe los 2,30 yo saldría por lo que aquí ya podemos empezar a utilizar los stops automáticos entonces en 2,31 para mí sería un nivel importante de salida y 2,26 sigue siendo un nivel interesante vamos a ver si lo vuelve a romper como lo hizo hace unos segundos mínimo en 2,25 así que de romperlo podría suceder un squeeze aquí es donde nosotros empezamos ya a hacer un poco de de memoria en eso de los squeezes y más bien tratando de resaltar lo que podría suceder ¿por qué? 2,26 está cargado si se llega a romper lo que va a suceder es que la gente que quiere operar en largo esta emisora cerca del mínimo lo que va a tratar de hacer es poner stop loss por debajo ahora tengo el 2,23 un poco cargado entonces ahí me dice que podría ser un poco más complicado lo del squeeze ¿por qué? porque de romper los 2,26 como tal y que se den un squeeze por los stop loss va a necesitar muchos más stop loss para quebrar ese 2,23 que está un poco por debajo sin embargo va a ser interesante verlo vamos a ver si mantiene los 2,30 y si no yo estoy fuera mira ahí está cargado el 2,26 el 2,27 no tiene muchos aquí hay un ligero desbalance pero lo que yo quiero ver es la cinta aquí cuando nosotros tenemos esta clase de actividad lo que se espera ver en la cinta pues es obviamente el ritmo es venta es stick rojo testeando está absorbiendo lentamente necesitamos más actividad más entrada de volumen ahí está la quiebra y se da el squeeze mencionado llega hasta los 2,23 que ya habíamos visto en el level 2 que era un soporte interesante vamos a ver como lo revienta si es que lo hace vamos a ir descendiendo el stop loss ahora me interesa dejarlo en 2,28 aproximadamente y sigue cayendo 2,28 nuevo stop sigue quebrando ahora vemos ahora vemos algo de soporte en 2,21 hay que tener cuidado cuando se ve esta gran mira es un muy buen target los 2,20 pero sigue manteniendo algo de momentum vamos a ver si vuelve a testear y no rompe aquí ya me estaría diciendo que debería salir cierto entonces vamos a ver que sucede 2,20 muy cargado si la cinta no mantiene ritmo es hora de salir ya fue suficiente movimiento torcista digo bajista perdón venga venga vuelve a testear los 2,20 bueno por ahí ya levantó en 2,25 tenemos cargado ese es mi nivel de stop nuevo 2,25 está cargado ese es mi nuevo stop plus bueno por encima en 2,26 testear 2,25 ya se ve muy débil 2,25 por lo que en cualquier momento nos puede sacar nos saca de la posición hemos cerrado con pura lectura de cinta simplemente dejamos correr la posición a niveles de 2,20 que hablando de un nivel porcentual desde el punto de entrada en esta segunda operación estamos hablando de casi un 6% esto es lo que puede llegar a ayudar a la cinta y el level 2 a dejar correr posiciones a ser un poco más flexibles con eso y más bien agarrar confianza en la posición simplemente tuvimos más confianza que si no tuviéramos estas herramientas porque nos hubiera dado un poco de pánico en algún pullback hubiéramos pensado que ese pullback era definitivo y no con la cinta y el level 2 simplemente lo que nos ofrece es un sentimiento general de mercado una digamos una reacción ante el nivel que nosotros estamos esperando entonces si tu tienes una estrategia una estrategia ganadora una estrategia que cumple con lo que debe y más aparte le añades la utilización de estas dos herramientas vas a tener una tasa de acierto mayor esa es la idea evidentemente al utilizar estas herramientas aparte del gráfico el gráfico te puede decir en donde más o menos observar el precio que es en mi estrategia personal después lo que va a suceder es que agregando el level 2 y el time and sales me va a dar mayor tasa de acierto para decidir si la operación si debo entrar o no y segundo más ratio riesgo beneficio cierto en este caso lo viste tú tal cual tuvimos un ratio riesgo beneficio mayor al original porque supimos donde debería haber roto entonces esa es la parte interesante de utilizar estas herramientas la emisora puede llegar incluso más abajo pero para mi ha cumplido ya cumplió con el primer target y hasta un segundo entonces esa es la parte fascinante de esto si claro déjame buscar alguna otra emisora si es que es operable y si no vamos a ver simplemente acción del precio si en este lado si en este hay un transporte entre los caminos que siguen subiendo los caminos los caminos y los caminos y los caminos que hay un transporte de los clientes y yo y los caminos y los caminos